Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente en un programa Vida Top, la vida que tú te mereces. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos siguen por diferentes partes de Latinoamérica, también de Miami. Estoy saludándolos yo, Fernando Aliste, porque estoy solo, no tan solo, igual estoy acompañado. Nos acompaña Yampier, nuestro control, y también está conmigo Marcela Arroyave. Hola Marcela, ¿cómo estás tú? Hola, muy bien, gracias Fernando. Ya vamos a presentar a Marcela y vamos a explicar por qué me acompaña hoy. Un saludo a Cintia y a Oscar, que están en este minuto desde Arequipa, la ciudad blanca, le dicen Arequipa, en Perú. Así que un abrazo grande a ellos que nos están escuchando, están conectados con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar nuestro programa. Quiero comentarles que estamos conectados en forma online con Alex Warden. No sé si Yampier ya está conectada a Alex. Alex, ¿nos escuchás? ¿Alex? Sí, ella dice que está, pero que no la escuchamos. Perfecto. Está entonces, porque nosotros también estamos conectados con ella aquí a través del teléfono de Marcela. Bueno, vamos a ver si solucionamos eso. Mientras tanto, quiero presentar a Alex. Quiero que la conozcan. Este, primeramente, es un programa sumamente interesante. Nosotros ya hemos estado con Alex en conversando en positivo. Tuvimos la posibilidad en mayo pasado de entrevistarla. Alex es doctor en psicología yunguiana y maestra sufí. Argentina de nacionalidad, pero radicada en los Estados Unidos. Es autora de su autobiografía espiritual titulada El llamado de mi corazón. De nueva mirada ediciones. Y es una autobiografía, como bien decíamos, que devela a través de sus propias experiencias el comportamiento de los sueños que el ser humano experimenta, que lo conectan con sus vivencias físicas, mentales y espirituales. Estamos intentando, vía WhatsApp, a ver cómo nos resulta la llamada, ¿verdad? Sí. Súper. Sí, perfecto. Bueno, mientras solucionamos este tema, bueno, comentarles un poco, Marcela, que Marcela está aquí acompañándome en esta oportunidad, porque comentarles que tenemos, Alex va a realizar en el mes de octubre una actividad acá. Entonces, Marcela, cuéntanos un poquitito más de qué se trata para que también nuestros auditores puedan estar interiorizados. Bueno, Alex Warden es representante en Latinoamérica de Luelen Bonlí, de Psicología yunguiana. Y ella ha estado preparándose y estudiando desde 1998 bajo el auspicio de él. Alex ha venido varias veces a Chile, ya sería como el cuarto o quinto año que está viniendo y realizando diferentes actividades. Y en esta oportunidad, ella viene en octubre y va a tener, bueno, el 19 de octubre una entrevista con ustedes. Exactamente, va a estar aquí con nosotros. En diálogo, pero presencial. Sí, ahí va a estar en cuerpo presente. No vamos a tener esto en inconveniente. Esperemos que no. Y luego el 20, el 20 de octubre, jueves va a estar en el programa Bienvenidos, en el matinal. Perfecto. El día viernes 21 de octubre va a tener un evento en ITMA, el Instituto del Desarrollo del Medio Ambiente. Y el día sábado 22 va a tener un taller de sueños en el Centro Madre Tierra. Este taller dura desde las 4 de la tarde hasta las 7. Están todos muy bienvenidos, muy invitados. Y toda la información, les vamos a dar a lo mejor al final el correo, los números, ¿verdad? Aprovechemos de todas maneras de decir que la información está en unidadesencialchile.com y en el teléfono 9493-41-404. Y luego del 3 al 6 de noviembre estará dando el retiro espiritual en nombre del amor en Coquimbo. Nosotros no tenemos normalmente la posibilidad de poder interactuar con Alex, que ya vive en Estados Unidos, está ubicada en California. Y nosotros tenemos ahora esta posibilidad. Cuéntanos un poquitito más, Marcela. Los auditores que viven aquí en Chile, ¿tienen la posibilidad de poder asistir a esta actividad? ¿Tiene un costo de forma...? Exactamente. Tiene un costo. Como te decía, están invitados. Es cupo limitado, de todas maneras. El centro Madre Tierra, que queda la reina, ¿no? María Monbel, 2104. Como te decía, el taller es de 16 a 19 horas. Y claro, hay que inscribirse luego para poder tener la posibilidad de ir, porque la gente, digamos, tiene que poder entrar en una sala. Y yo creo que el cupo máximo serán unas 40 o 50 personas. ¿Hasta cuándo tienen la posibilidad de inscribirse? Hasta la primera semana de octubre. Ok. Entonces, anótenlo bien. Hasta la primera semana de octubre tienen la posibilidad de participar en esta actividad que se va a realizar en el Centro Madre Tierra, ubicada en María Monbel, en la comuna de La Reina. ¿Hola? Ahí sí, ahí te escucho, Alex. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú? Un abrazo grande. Disculpa por los inconvenientes, pero ya estamos conectados contigo. Está bien, no pasa nada. Seguramente nuestros auditores son los más contentos porque ya te pueden escuchar tu hermosa voz. No tanto hoy, porque tengo mucha tos, así que tengo la voz muy tomada. Van a escuchar más bien un rinoceronte por ahí. No, para nada. No se escucha mal. Seguramente tú te sientes un poquitito mal, pero nosotros podemos comentarte que estamos felices de poder estar contigo conectados y seguramente nuestros auditores también. Antes de comenzar con la entrevista, nosotros ya te presentamos, Alex. Está aquí Marcela conmigo. Hola, Alex. Sí, hola, ¿qué tal? Los escuchaba por... Yo los podía escuchar, pero ustedes no me escuchaban a mí. Perfecto. Bueno, dale un saludo a nuestros auditores que te están escuchando y entonces vamos a comenzar con esta entrevista. Bueno, muchas gracias por estar escuchando. Les agradezco mucho y espero verlos pronto en Chile. Sí, pues estábamos conversando justamente con Marcela acerca de esta actividad que vas a tener. Una serie de actividades que vas a tener aquí en el mes de octubre. Ya, y bueno, comentarle también a nuestros auditores que está también la posibilidad de que puedan hacer sus preguntas a través de WhatsApp, ¿sí? Perfecto, perfecto. Y vamos a que puedan hacerle, nos hacen las preguntas al teléfono más 56 9 8 8 0 4 6 9 5 8. Voy a repetir, más 56 9 8 8 0 4 6 9 5 8. Ahí van a recibir las preguntas y nosotros se las vamos a transmitir a Alex. Bien, Alex, mira, para comenzar queremos, quiero hacerte la siguiente pregunta. En la entrevista que te hicimos durante tu última visita a Chile en mayo, nos indicaste que los sueños son un mensaje de uno para uno mismo y que esto es muy importante destacar, ya que normalmente la persona que cree que cree que este mensaje es para interpretar para otros, dejándonos muchas veces a nosotros de lado. Tú como especialista en sueño y vamos a hablar mucho rato acerca de los sueños, ¿qué nos puedes comentar acerca de eso? Sí, en principio la mayoría de los sueños son para uno mismo y siempre es bueno cuando uno analiza un sueño realmente interpretarlo como para uno mismo primero. A veces ocurre que uno tiene un sueño para otra persona, son los sueños psíquicos, por ejemplo, ¿no? o premonitorios. Pero siempre es mejor interpretarlo para uno primero y luego ver si algo ocurre. Bueno, uno sabe que tuvo un sueño premonitorio, pero estar avisándole a la gente que ha tenido sueños para otro a veces inclusive crea negatividad en el receptor, de modo que sí, hay que tener cuidado con ello. Y la verdad es que el 99% de los sueños son para uno mismo, definitivamente, sí. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la función de los sueños? La función de los sueños es siempre encontrar mensajes que muchas veces uno no puede recibir durante el día porque está muy ocupado o porque tiene diferentes cosas que hacer. Entonces se encuentra con que durante la noche o puede expresar temas que no pudo o emociones que no pudo expresar durante el día. Por ejemplo, uno tiene un día muy agitado y luego sueña que está enojado o que se pelea con alguien. Y bueno, generalmente eso es una respuesta de algún modo a cómo se sintió durante el día, de temas que no, emociones negativas que no pudo expresar. Por otro lado, también aparecen en los sueños temas que nosotros estamos inconscientes. Entonces, estamos viviendo algo y sin embargo hay ciertos mensajes del inconsciente que nos dicen que tenemos que prestar atención a otros temas más allá de los que nosotros habituamos a contemplar. ¿Y esos son normalmente sueños que se presentan producto de experiencias pasadas? Sí, hay básicamente tres tipos de sueños. Los sueños personales que se llaman, que son los sueños que se refieren a temas del ego de la persona, de la individualidad. Después hay sueños que son transpersonales, que son temas que no solamente tienen que ver con la persona, sino son grandes temas o sentimientos o conceptos que son más allá de lo personal, que son de la colectividad, de la comunidad y a veces hasta de todo el mundo. Y después están los sueños místicos o transespirituales que tienen que ver con experiencias en la noche. Ya no son necesariamente sueños, aunque uno está aparentemente dormido, sino que son experiencias con otros niveles de la realidad. ¿Esos son los sueños, Alex, que tienen que ver más con el tema espiritual o el tema directamente de algún mensaje que te quieren transmitir a ti, no? Sí, en general todos los sueños nos quieren transmitir un mensaje de nosotros para nosotros mismos, pero los sueños místicos o los sueños espirituales en general tienen una enseñanza que es más profunda y que se relaciona con algo que tiene que ver con la función del alma. Como todos saben, siempre se ha dicho que el alma viene aquí a aprender, y esto es cierto, y viene a aprender ciertos temas, ciertas cosas. Esas ciertas cosas se empiezan a descubrir a través de los sueños espirituales y de los sueños místicos, que por otro lado todo el mundo tiene, estén o no en un sendero espiritual o en un sistema religioso o en una tradición. Toda la gente en algún momento de sus vidas tienen este tipo de sueños, y una de las formas en que uno los reconoce es porque son sueños o que se repiten muchas veces o que uno nunca los puede olvidar, aunque los haya tenido hace muchísimos años antes. Perfecto. Hay una acepción que tú haces y haces referencia que tiene que ver con los sueños arquetípicos de la antigüedad. Los calificas a estos como un tanto limitados, ya que hoy tú explicas se puede ir más allá. Para que nuestros auditores entiendan, ¿podrías primeramente indicarnos a qué te refieres con sueños arquetípicos y de qué forma se logra trascender más allá? Sí, el sueño arquetípico es el sueño que hablaba antes, que es transpersonal. Y nos damos cuenta, por ejemplo, porque son grandes temas. Las guerras, el casamiento, la muerte, son temas que no solamente uno experimenta a nivel individual, sino que mucho de lo que uno experimenta está de algún modo teñido o embebido de conceptos que son más de la comuna, que son conceptos de la religión o que son conceptos del país o que son conceptos de todo el mundo. Entonces, esos sueños transpersonales, generalmente, hay que trascenderlos en el sentido de que uno debe individualizarse o debe reconocer cuál es su postura dentro de lo que es el concepto más generalizado. A veces ni nos damos cuenta que muchos de los pensamientos que nosotros decimos que nos pertenecen, en realidad son pensamientos que están de algún modo embebidos en conceptos más amplios. Por ejemplo, la creencia, ciertas creencias religiosas. Cada religión tiene sus creencias y juzga la vida de uno a partir de esas creencias. Y a veces uno cree que son las creencias propias o que es algo que uno descubrió, pero en realidad es algo que uno vino aprendiendo. Y no está mal aprenderlo. Sencillamente es importante reconocer esa influencia como para que cuando uno elige en la vida pueda hacerlo libremente. Si uno no percibe la influencia, no puede elegir libremente. Y una de las importancias del sueño es que es uno de los caminos más claros y más pausibles en que uno puede encontrar su propio camino hacia su propia libertad y hacia su propia individualidad. Otros caminos generalmente espirituales, otros senderos, otras tradiciones, nos dicen qué es lo que uno tiene que hacer. A través de los sueños la diferencia es que uno va descubriendo lo que uno necesita y lo que uno necesita hacer independientemente y más allá de lo que nos digan que tenemos que hacer. Y eso es fundamental porque cada uno tiene el destino de su alma es individual, no es grupal. Entonces encontrar el propio destino es extremadamente importante para la mayoría de la gente. Exactamente. Ahora, claramente el tema de las distintas denominaciones en muchas oportunidades tienden a limitar el desarrollo de las personas, ya sea porque son demasiado dogmáticas y eso tú crees que también pueda llegar a coartar el buen desenvolvimiento de la aparición o la revelación de estos sueños. No, no los va a impedir. Lo que va seguramente a impedir es la interpretación. Por ejemplo, hay personas que cuando están haciendo un cambio importante en su vida o cuando uno descubre algo, muchas otras cosas se desarman. ¿No es cierto? Uno hace un descubrimiento sobre algo de su propia vida y inevitablemente todo lo que no coincide o que era una creencia al respecto sucumbe ante la nueva realización, ante el nuevo descubrimiento de la persona. Esto es un proceso natural. Entonces capaz que sueña que se termina el mundo. Si tiene una, está consolidado dentro de una creencia esa persona que cree en el fin del mundo y en esa forma del fin del mundo, es probable que crea que tuvo un sueño premonitorio o que tuvo un sueño, una revelación. Cuando en realidad que se termine el mundo, se termina el mundo de todo lo que se le cayó a la persona, de todo lo que es falso o de todas las creencias que ya no puede sostener la persona. Entonces es ahí cuando es importante para poder descubrir la voz verdadera del alma es muy importante descubrir lo que no son las voces del alma y eso es parte del entrenamiento y del trabajo y del estudio de los sueños. Exactamente. Ahora, conectado justamente con eso y que tiene que ver no solamente, no vamos a decir que religión es sinónimo de espiritualidad. Sin embargo, tu camino ha sido bien largo, o nosotros sabemos perfectamente de que hoy día tu camino espiritual tiene que ver con el sufismo. Sin embargo, me gustaría compartir contigo algo que destacas en el prólogo de tu libro, El llamado de mi corazón. En el prólogo, escrito por el Dr. Lewoli Bagan Lee, se destaca el siguiente párrafo. Abro comillas. A medida que seguimos el hilo misterioso dentro de las profundidades de nuestra psique, llegamos a descubrir la verdad que realmente el viaje no es acerca de nosotros, sino del amor y del amado. Para el místico, Dios es el gran amado, nuestro propio compañero y amigo más íntimo. Alex, en una era tan materialista como la nuestra, como la que vivimos hoy, ¿qué logramos alcanzar o cómo logramos alcanzar esta conexión con el amado? En mi experiencia personal, todo es Dios. Dios no está fuera del mundo, no lo interpreto como algo que está más allá de nosotros mismos. Dios habita en nuestro corazón, y el corazón es el núcleo, es el asiento del alma. De modo que todos tenemos acceso. Lo que uno descubre con el camino, cuando empieza a estudiarse a sí mismo, llega un momento en que uno descubre todo lo que tiene en común con todos los demás. Y con esta experiencia, uno de algún modo, se deja de... Se perdió la conexión. Se perdió la conexión. A ver, vamos a retomar. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahí estamos contigo de nuevo, Alex. ¿Me escuchan? Sí. Está, disculpen. No, está bien. No sé hasta dónde escucharon, pero lo que yo estaba diciendo es que en mi experiencia, todo es Dios. Dios no está fuera de nosotros mismos, ni fuera de la tierra. Dios está en todo. Y el asiento del amado, que a eso llamamos Dios, es el corazón, es el alma, y el alma es el lugar donde está en el corazón. Es decir, Dios habita en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. O sea que todo el camino que hacemos, en realidad, es desde el camino del alma. Por eso yo digo que en realidad, cuando uno estudia los sueños, al principio todo se refiere a uno mismo, pero después empezamos a notar un montón de comunalidades que compartimos con el resto de la humanidad. Y cuando esto ocurre, lo que sucede es que el yo de uno, la individualidad de uno, empieza a disolverse un poquito, porque uno empieza a entrelazar sus propias experiencias con las experiencias de los demás. De algún modo se empiezan a relacionar. Y cuando esto ocurre, uno empieza a descubrir la voz del alma, y cuando la voz del alma define cuáles son las cosas que vino a aprender, uno descubre que es el alma la que hace el camino hacia Dios. No es la personalidad en realidad. Por eso Luelan dice que la relación es entre amado y amante. El amante es uno. Uno ama a Dios. Uno ama la verdad. Uno ama aquello que llama a Dios. Uno le puede poner el nombre que quiera. La verdad última. En mi caso yo le llamo el amado porque la relación mía con Dios es una de amor, es una relación muy íntima, porque lo encuentro y lo veo en todos lados y en cada persona con que me encuentro y dentro de mí misma. Entonces, llega un momento con el trabajo en que uno descubre cuál es la función de su alma, qué es lo que vino a aprender, qué es lo que vino a ser, su destino. Y al vivirlo, uno en realidad ve que el camino no es personal, sino que el camino es entre el amado y el amante. No deja de ser yo para ser el alma. A eso se refiere Luelan. Y a mí me parece que es una experiencia que la mayoría de la gente o experimentar a Dios, a la divinidad, al espíritu de vida, yo le llamo en general, o le llamo amado, le llamo el espíritu de vida. En todo lo que existe, llega un momento en que uno puede empezar a experimentar esta relación amado-amante. Maravilloso. Alex, estamos conversando con Alex Warden, ella está conectada con nosotros, está en este minuto en México, ¿no, Alex? ¿Aló? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿No escuchaste? Sí, sí, escucho. Perfecto, te preguntaba si estabas en México en este momento. En este momento se está cortando un poquito. Sí, ¿aló? ¿Ahí sí me escuchas? Sí, escucho. Perfecto. ¿En México te encuentras en este momento, ¿no? Recién acabo de llegar de México y estuve ofreciendo allí perdón. Sí. Está ¿Hola? ¿Hola? Sí, estamos aquí. Está conectándose por Skype también. Ah, perfecto. Te estás conectando. Pero ahí ya está. Ya, no, pero estamos contigo de la aire. Tenemos esa opción. Ok, ¿sí me escuchan? Sí, mira, es lo que pasa que está... Sí, te escuchamos. ¿Nos escuchas tú? Sí, escucho bien, gracias. Tenemos dos opciones de conexión por si acaso se cae o... Tenemos Skype también por si acaso. Está bien. Lo que decía era que en México recién acabo de llegar, llegué hace dos días, estuve dando una charla sobre educación consciente y un taller de dos días sobre sueños. Y fue muy bien, fue mi primera experiencia en México. Estaba trabajando con México en sueños online, pero nunca había estado en persona, así que fue muy lindo. Estuve en la Universidad Iberoamericana en Tijuana y nos fue muy bien, gracias a Dios. Ok. Alex, tenemos una pregunta de uno de nuestros auditores. Apenas nos indiquen, vamos a reproducirla. Muy bien. Gracias por este programa. Mi pregunta es, ¿cuál es el origen de los sueños espirituales? ¿Escuchaste, Alex? No, no pude escuchar bien, lo siento. ¿Me lo pueden repetir? Voy a repetirte la pregunta. Gracias por este programa. Mi pregunta es, ¿cuál es el origen de los sueños espirituales? Ahí sí. Ahora sí, sí, ahí escuché. Muchas gracias. El origen de los sueños espirituales se relaciona con los pensajes del alma. El alma siempre está intentando hacer su trabajo en la tierra, siempre está intentando cumplir su destino. En la vida cotidiana esto lo vemos, por ejemplo, cuando uno siempre tiene un mismo problema, que se plantea con diferentes situaciones externas, pero que el tema siempre es el mismo y cuando uno no lo puede solucionar, se pone cada vez más insistente y peor la condición. Esto es en la vida cotidiana. En los sueños, generalmente, el alma empieza a hablar y trae sueños repetitivos o sueños muy importantes que uno siente la importancia y uno empieza entonces a conectarse con estos sueños. Los sueños espirituales provienen del alma y provienen también de otras realidades. Por ejemplo, a veces en los sueños espirituales uno se encuentra con algún maestro o con algún sabio o con una persona que uno considera que tiene una gran sabiduría o gran experiencia en un área. Hay otros sueños espirituales que son de conexión con otras realidades. Por ejemplo, el mundo de lo intuitivo el mundo de lo mental el mundo del alma hay también sueños que se confunden con experiencias espirituales pero que se refieren al mundo astral y del mundo astral en verdad no es una experiencia espiritual sino más bien son experiencias de lo transpersonal pero no espirituales aunque muchas veces se las llama espirituales porque uno en esos sueños se encuentra con personajes o situaciones que son muy potentes por ejemplo una diosa de la antigüedad y uno lo interpreta como que es un encuentro espiritual pero en realidad corresponde al astral. Esta es la importancia de poder detectar de dónde provienen los sueños. Le agradezco mucho la pregunta porque es muy importante aprender gradualmente de dónde provienen los sueños es un poco cuáles son las voces que uno está escuchando y cuál es realmente la voz del alma o de algo superior y cuáles son las voces de algo inferior disfrazado de algo superior porque eso también ocurre. Alex, ¿y cómo se logra identificar uno con el otro? ¿existe algún factor que te indique de qué tipo es? En general los sueños que nos dicen lo que uno quiere escuchar o lo que uno quiere lo que uno le gustaría escuchar o que le digan o que le ocurriría que le pase son sueños que se relacionan con el mundo astral o con el mundo de lo personal. Los sueños espirituales o las experiencias místicas generalmente nos sorprenden porque generalmente dicen cosas o nos aconsejan cosas o nos exponen situaciones que están totalmente fuera de nuestro marco perceptivo o de nuestra imaginación y generalmente son sueños muy breves esos no son sueños largos. Perfecto. Te quiero llevar un minuto al tema del ego que tú hace un rato estabas comentando. No se escucha. No pude escucharse. No se escuchó. Se cortó. ¿Puedes repetir? Sí, perfecto. Te comentaba recién que quería llevarte un minuto al tema del ego que por algo por ahí como que pasamos en relación al tema del ego. Y respecto a esto ¿cómo lo entiendes y cómo se conecta con los sueños? El ego generalmente sí, se conecta porque uno vive durante todo el día a través de su ego generalmente. Entonces cuando uno sueña dentro de los sueños personales son sueños del ego por ejemplo cuando uno los temores son generalmente se relacionan con temores del ego las ansiedades se relacionan con también generalmente con temas del ego cuando uno tiene un sueño donde se le cumple un deseo generalmente también se refiere al ego o sueños al revés donde uno nunca se le cumple un deseo también se relaciona con angustias con temas del ego por eso es importante siempre trabajar y ver cuáles son las partes de uno porque aún esos sueños que son egoicos que le llamo yo o de lo personal nos enseñan mucho sobre nosotros y muchas veces empezando a ver aspectos nuestros vividos durante el día o reprimidos y que aparecen en el sueño es muy importante porque uno empieza a integrarse y al integrarse en realidad lo que está haciendo es permitiendo de que otros mensajes empiecen a llegar que antes no podían llegar porque uno al no tener integrado está ocupando el sueño con lo que no tiene integrado cuanto uno más integra aspectos de sí mismo a través del sueño más espacio permite para que lleguen otros tipos de sueños más importantes y que se relacionan más con el mensaje del alma exacto ahora tú declaras también que al momento en que comienzas a desprenderte del ego se inicia un periodo al que tú llamas el desierto noche oscura sí ¿cómo entendemos eso? hay dos momentos pero este es el primero que se llama normalmente la noche oscura la noche oscura realmente tiene dos periodos pero este es el primero lo que ocurre es que cuando uno empieza a integrar aspectos de uno mismo uno también lo que está haciendo es viendo aspectos de uno mismo que tiene que aceptar que antes vería negado y como y esto es un proceso que a veces puede ser un poco doloroso porque uno se empieza a dar cuenta de cosas de sí mismo que pensaba que no tenía ciertos ciertas uno el ego y uno mismo siempre trata de verse bueno lindo generoso y de golpe descubre que en algunos momentos no es tan bueno ni es tan generoso o que uno no quiere uno generalmente justifica cuando tiene cuando está enojado ¿qué pasa si uno deja de justificar y acepta sencillamente que tiene la capacidad de enojarse? y ver eso a veces es doloroso y es choqueante entonces aparece como una especie de aridez en ese momento en que uno empieza a descubrir esos aspectos a los cuales realmente no sabía que tenía y es una especie de lucha y esa especie de lucha entre aceptar e integrar o rechazar y mandar de nuevo al inconsciente crea una especie de lucha que generalmente nos lleva a un estado de lo que yo llamo la primera etapa de la noche no es la etapa la etapa completa tiene que ver con el alma es un proceso que ocurre muchísimo después y que no ocurre en todas las personas pero definitivamente la primer parte hoy por hoy tanta gente se analiza o que trata de descubrirse a sí misma casi todas las personas en ese proceso de descubrimiento se encuentran con una especie de vacío que es anterior a la real individuación donde uno realmente incorpora todas las partes de uno las acepta y a partir de ahí se ve como esa individualidad puede servir o estar al servicio o relacionarse con la comunidad donde uno sirve donde uno vive pero antes que eso ocurra está este periodo de aridez perfecto Alex tenemos otra pregunta de un auditor vamos a vamos a a pedirte que la que la escuches gracias sí hola Fernando soy Leticia y me gustaría saber por qué en algunos sueños logramos tener conciencia dentro de éste saber que estamos soñando pudiendo manipular la situación manipular el sueño escuchaste Alex sí sí escuché gracias sí sí gracias Leticia sí dentro de los sueños hay algunos sueños que en donde uno tiene la capacidad de despertarse y allí habría dos temas uno es el tema de despertarse que es como tener un observador que el observador es una es una capa de la conciencia del alma y es algo que observa o que actúa conscientemente dentro del sueño pero cuando uno manipula el resultado del sueño eso es otra cosa eso tiene que ver con el ego y en mi trabajo nosotros no tratamos de manipular los sueños porque si no uno realmente no puede descubrir el mensaje interior el mensaje más profundo que tiene el sueño pero hay caminos en que esto se promueve y que uno trata de despertar y de actuar y de tener de tomar decisiones conscientes dentro del sueño es un trabajo sobre lo que estábamos hablando antes sobre el astral donde el ego toma una tiene acceso al mundo astral y actúa sobre él nosotros en mis estudios nosotros no hacemos esto sino que esperamos a estar conectados con el alma y una vez que actúa el alma el alma tiene otro cuerpo que no es el cuerpo astral sino el cuerpo diamantino que se llama y también puede actuar conscientemente pero no no actúa los deseos del ego sino que actúa los deseos del alma es muy diferente perfecto gracias por la pregunta vamos con otra pregunta ¿te parece? sí cómo no hola buen día yo quisiera saber cuál es la función de la aparición del ánimos para las mujeres y del ánima para los hombres en los sueños ahí está la pregunta Alex sí gracias el ánimos para la mujer generalmente se relaciona con el alma y lo mismo es el ánima para el hombre pero hay que tener cuidado porque cuando uno comienza al principio el ánima para el hombre y el ánimos para la mujer pueden engañarnos es decir están relacionados más con el ego entonces pueden aparecer bajo formas que no son realmente representativos del alma son representativos de un complemento del ego esto es muy claro por ejemplo en los sueños de los hombres donde se encuentran con una mujer por ejemplo muy seductora que puede en cierto modo representar el alma pero esa misma figura nos puede llevar a situaciones donde lo único que exacerba en el varón es el aspecto emocional y no el verdadero contacto con el sentimiento más profundo en el caso de la mujer a veces ocurre que el ánimos aparece por ejemplo como violento hay muchas mujeres que sueñan con hombres que son abusadores por ejemplo y son una figura ánimos a veces especialmente si esta se repite pero no representa realmente al masculino que representa realmente el alma entonces es parte del trabajo empezar a depurar esa imagen del ánimos y del ánima y de hecho cuando uno trabaja sobre sí mismo llega un momento en que aparece un ánimos espiritual y es un ánimos nuevo es una figura masculina nueva y en la mujer aparece un ánima nueva es una figura femenina nueva que los lleva directamente hacia la evolución y no hacia la involución es decir los quita del ámbito del ego y los lleva hacia el ámbito del alma y esto en general yo lo he visto una y otra vez cómo va cambiando esta figura del ánimos y del ánima en los soñantes y cómo a medida que la persona se conoce a sí misma y se integra estas figuras van siendo más positivas y menos engañadoras gracias por la pregunta perfecto a propósito del tema que vincula al hombre y vincula a la mujer te quiero llevar también a una de las motivaciones que finalmente hicieron en ti escribir este maravilloso libro autobiográfico El llamado de mi corazón en la entrevista que te hicimos en mayo de este año indicaste que uno de los factores que te hicieron escribir este libro fue el que está despertando una conciencia más femenina de las cosas ¿cuál es el rol de la mujer y del hombre en la vida actual en este contexto de mayor conciencia? Sí la razón por la cual me pidieron que escriba el libro fue justamente porque además de ser latina hay muy poco de espiritualidad seria a través de lo que sea la mujer casi todo lo que conocemos de las de las tradiciones espirituales milenarias se refieren fundamentalmente a caminos masculinos por ejemplo el budismo inclusive el cristianismo el sufismo original siempre han trabajado generalmente con figuras masculinas y con prácticas más masculinas hoy por hoy lo que está despertando es la conciencia más global la conciencia mundial y la conciencia mundial tiene que ver con la tierra y la conciencia de la tierra tiene que ver con el gran femenino que es este ser donde nosotros vivimos y nos da la vida entonces es como que hay una vuelta natural dentro del ciclo evolutivo humano al femenino entonces yo recibí un entrenamiento puramente básicamente femenino no puramente pero básicamente femenino y estamos descubriendo de que tanto en el hombre como la mujer es necesario hoy despertar un femenino sano porque la última vez que se trabajó a nivel de la conciencia femenina es miles de años atrás cuando en la época de la sacerdotisa que es una época básicamente prehistórica donde hay muy pocos registros que han quedado escritos donde las técnicas solamente se llevan en alguna de algún modo en la memoria inconsciente de la humanidad pero no quedaron registros de formas de entrenamiento escritas entonces lo que se vuelve a hacer generalmente cuando hay estos giros y estos avances en la humanidad lo que ocurre generalmente es que se vuelven a repetir las cosas que se hicieron hace más de tres mil años y hace más de tres mil años hemos cambiado entonces hoy por hoy necesitamos reencontrarnos desarrollar un femenino tanto en la mujer como el hombre que no necesariamente se relaciona con lo que ocurría hace tres mil años atrás sino es un femenino nuevo es un femenino consciente y es un femenino que nos conecta no con la emoción que es lo que ocurría antes sino con el sentimiento de amor consciente de amor verdadero es como si fuese un escalón evolutivo superior y de hecho cuando se practican o se realizan técnicas de hace tres mil años atrás o de cuatro mil años atrás de la última vez en que la conciencia femenina realmente era parte de la conciencia de toda la humanidad realmente uno está retrocediendo no está avanzando entonces está creando una pared porque es difícil de explicar en tan breve tiempo pero en realidad la forma nueva es a través del amor consciente y el amor consciente tiene que ver con la conciencia con el darse cuenta y las técnicas femeninas prehistóricas no usaban la conciencia sino que de hecho eran instintivo emocional eran técnicas a propósito hechas a propósito pero que no se relacionaban con el desarrollo de la conciencia sino que se mantenían dentro del sentir dentro de ese saber intuitivo que tiene la mujer y que el hombre también se puede conectar con ello y que tiene que ver con sensaciones con un saber más intrínseco como por ejemplo como la unidad que tiene el bebé y la madre la madre conoce esa unidad a nivel inconsciente nadie le tiene que decir que está unida a su hijo esa es la forma del desarrollo de lo femenino y hoy por hoy hay todo un progreso en todo eso y entonces la invitación es a evolucionar a través de las nuevas modalidades por supuesto no se descarta aquello sino que se usa como sencillamente como un escalón perfecto Alex Marcela tiene una pregunta para ti ¿por qué nos hemos desconectado de este femenino sano consciente y en ese contexto del lenguaje de los sueños y de qué manera podemos volver a conectarnos con esas dimensiones el femenino sano y consciente gracias Marcela el femenino sano y consciente en realidad trabaja a través de es la unión de las técnicas masculinas de evolución y de las técnicas femeninas de evolución es una forma relacionante que es consciente nosotros cuando estudiamos los sueños el sueño es un mundo en sí y el mundo no es el sueño no es consciente es inconsciente y dentro de ese mundo inconsciente que es el sueño todo está integrado toda forma aparte todo está relacionado pero cuando nosotros nos tornamos conscientes del sueño y lo empezamos a estudiar empezamos a ver las diferentes partes y las diferentes relaciones ese proceso es masculino mientras que el sueño en sí es el lenguaje femenino entonces la unión de ese trabajo la unión de poder tener ese sueño y entenderlo a nivel general y el hecho de poder dilucidar cada aspecto de ese sueño hace que nosotros unamos internamente conscientemente las partes nuestras con la realidad de nuestra vida es decir trabajamos con ambos hemisferios del cerebro trabajamos con ambas aspectos de uno mismo el masculino y el femenino de este modo podemos ingresar a lo que se llama la conciencia relacionante y la conciencia o conciencia relacional y este tipo de conciencia es una conciencia integrada que da este nuevo paso evolutivo que es el lenguaje del femenino entendido a través de la conciencia masculina ¿soy clara? y en ese contexto las personas que no están en un camino espiritual por ejemplo ¿es factible para esas personas poder entrar en estos mundos y poder desarrollar estos aspectos? sí por supuesto yo empecé a estudiar sueños mucho antes de encontrar un especialista en sueños pero reconozco que encontrar un especialista en sueños me ayudó muchísimo porque pude sintetizar aspectos que había relegado o que no me había tornado consciente es mucho más fácil entender los sueños de los demás que entender los sueños propios y en este sentido siempre es tal vez importante tener tiempo y decir bueno anoto este sueño lo analizo hasta aquí pero volverlo a ver un año después o dos años después y vamos a empezar a notar en el proceso interno de trabajo cómo empezamos a ver nuevos temas o más profundos cuál es la parte que yo puedo ver si yo puedo ver que mi madre por ejemplo tiene tal cualidad primero averiguar tengo yo también esta cualidad o la niego esta cualidad o qué siento con respecto a esta cualidad y después ver que tal vez en el caso de la madre es un caso muy cercano así que es posible que mi cualidad y la cualidad de ella coincidan y entonces sí puede haber un aprendizaje pero yo tendría mucho cuidado después con el entrenamiento y con el pasar de los años uno empieza a detectar que los sueños para otro tienen una cualidad diferente que los sueños personales pero al principio lleva mucho tiempo descubrirlo y el ego puede tranquilamente especialmente el ego de una persona que quiere tener poder o que necesita ser atendida o quiere atención y que no creo no digo con esto que sea el caso de la persona que pregunta en absoluto sino que me parece una excelente pregunta para poder explayar sobre este tema si uno tiene cualquier tipo de necesidad personal en general puede llegar a tener estos sueños y confundirlos con sueños para otro cuando en realidad son personales perfecto bueno a ver Alex primero quiero ser súper respetuoso contigo también respecto al tema del tiempo porque sabemos que tú tienes una agenda después nos habías dicho que podías extenderte pero no mucho estás en el tiempo ¿no? sí tengo un par de minutos más gracias perfecto a ver me da la impresión y como para ir también ir haciendo un cierre que en virtud de lo que hemos conversado acerca de los sueños que de alguna forma estos sueños llegan a ser la materialización inconsciente de algo que puede estar sucediendo también en nuestro cuerpo ¿se manifiesta de esa manera también? sí absolutamente sí absolutamente de hecho hay gente que sueña que tiene una enfermedad y va el médico y el médico le dice que tiene esa enfermedad esto es bastante común y aparte el cuerpo por supuesto está dormido cuando uno sueña pero el cuerpo percibe todo lo que está ocurriendo inconscientemente a veces uno cree que está súper relajado pero el inconsciente está todo alterado y toda la gente se va a dar cuenta que uno está alterado aunque uno pretenda que está todo relajado y bien así que sí el cuerpo definitivamente tiene una capacidad de expresar todo esto completamente sí perfecto bueno mira comentarte que nosotros aquí tenemos un esta es una radio online una radio de recepción libre sin embargo y eso también nos enorgullece mucho comentarte que van 181 personas alcanzadas en Facebook y 60 oyentes aproximadamente en este momento así que felices de poder compartir con cada uno de nuestros auditores la posibilidad de tomar contacto contigo Alex en este minuto desde Estados Unidos ¿cierto? estás en California sí estoy en California en Sebastopol a una hora y media de San Francisco al norte perfecto bueno vamos a tenerte acá en los próximos meses en el mes de octubre Marcela ¿me puedes ayudar con la información? sí yo les voy a dar todas las coordenadas no sé si si Alex ya necesita irse te podemos liberar para que tú puedas ir a tus compromisos sí gracias muchas gracias a ti disculpa los inconvenientes pero bueno de repente se meten duendecitos en los en los cables no hay problema lo que quería decir antes de irme es que si quieren saber más de los eventos o o o de cosas sobre mi persona y mi trabajo pueden ir en Facebook Alex Warden en Latinoamérica y allí se encuentran todos los eventos que van a ocurrir en Chile y en otros lugares en Argentina y en otros lugares me despido de ustedes con un gran abrazo esperando verlo a todos muy pronto y muchas gracias por la entrevista muchas gracias a ti pues un abrazo a la distancia nos veremos acá y te abrazaremos personalmente gracias chao bueno Alex Warden en Latinoamérica aclarar que Warden se escribe W A R D de dedo E N y dar algunas coordenadas algunos avisos es posible alcanzamos bien los que quieran adquirir el libro el llamado mi corazón una autobiografía espiritual pueden hacerlo en la librería Karma estamos hablando de Santiago que queda nueva del año en 25 Providencia o en La Serena en la librería de la Universidad de La Serena en la calle Los Carreras 207 o en Auralibros en Balmaceda 437 también lo pueden encontrar en www.buscalibre.com o en el siguiente mail abufom a belarga u f o m arroba gmail.com de todas maneras yo sé que es mucha información pero de todas maneras siempre en el mail unidadesencial chile arroba gmail.com van a encontrar toda la información y efectivamente también en Alex Warden en Latinoamérica ¿es posible entonces darle información en relación al taller de los sueños? sí, por supuesto super entonces el sábado 22 de octubre desde las 16 hasta las 19 horas en el centro Madre Tierra estará Alex Warden dando un taller de interpretación de sueños esto que llamaría Monbel 2104 la reina como una de la reina el correo nuevamente unidadesencialchile arroba gmail.com y el teléfono al que pueden llamar es el 9493 41 404 perfecto repitamos el teléfono por si acaso perfecto 9493 41 404 perfecto ya saben ya entonces no se queden fuera pónganse en contacto para que puedan asistir a esta conferencia que va a dictar Alex en el mes de octubre cupos limitados cupos limitados claramente bueno quiero enviar un saludo de cumpleaños para Ivi Cornejo Ivi un fuerte abrazo nos estabas escuchando yo lo sé obviamente por el tema del tiempo no habíamos podido enviarte el saludo pero para darle prioridad a nuestra invitada pero un saludo grande de parte nuestra tú eres una auditora fiel de Vida Top así que creo que mañana es tu cumpleaños Marcela gracias recordar los eventos que también estará dando Alex en Chile la segunda semana de octubre tenemos haciendo difusión aquí a Vida Top el 19 de octubre el 20 jueves 20 de octubre va a estar en el programa Bienvenidos en el Canal 13 el 21 día viernes va a estar en el ITMA en un evento en la tarde el sábado 22 entonces sueños y del 4 al 6 de noviembre va a estar en Coquimbo dando el retiro espiritual en nombre del amor todas las inscripciones toda la información está en unidadesencial chile arroba gmail punto com y también la información está entonces en Alex Warden en Latinoamérica perfecto ahí sus consultas amigos fue un placer tenemos un poco de calor aquí en en Santiago en esta semana pero ya va a refrescar dicen la próxima semana que viva la primavera ya está aburrido un poco de frío un poco de frío